Yo estoy haciendo un recorrido de todas las actividades, pero que va a volver a ser especiales. Yo interno a la pista de lo que está pasando mismo, que si ya hay que ver este en el mundo, lo está bien. Pero la verdad tenemos que ser febrero y decirlo a los felices. Hay un mes que reciben porque yo no cuento, lo siento sobre si están emocionadas. A gran diferencia, nosotros como que ya hay un barrancillo para carnavales, que usted cuando ahí prevea, por lo menos aquí la cinta de varios jugadores, pero aquí no hay nada. Nada, nada. Pero bueno, lo voy a hacer a sábado, domingo y lunes. Oye, por eso que la gente está como limpia. La gente está limpia, está llevada. No han pagado. No, te invito a la casa de San José, San José de Clombo. Anita de Clombo. No han pagado, no hay pagado. No hay fecha. Once en la mañana, dieciocho minutos. La cariñosa, mil docentes, alegre. La visora que viene a UCI y a Deportes y Noticias. Todos los que tú necesitas saber que tienes por aquí. Una sola estación, mil docentes, alegre. Esa es la cariñosa, amigos. Esa es la mía. Bueno, se va el veinte quince. Ya viene el dos mil dieciséis. Y como siempre pues, ahora esta época salen grandes temas referentes a la época navideña. Al fin de año y año nuevo. Vamos. Como siempre la cariñosa apoyando el talento local. Vamos. Este tema se llama. Llega la navidad con vientos de paz. Lo firma el gran compositor. José Rafael Romayo Camargo. Hombre que viene hace rato. Asunto de música. Y siempre para cada época de grande tiene una canción. Y esto no podía ser una excepción. Don Rafa. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Jaúl? Excelente, vea. Echando para delante. Siento los días en la amargura. La tristeza en el sol. Agedrando la vida. Es que es el intentante no debe haber amargura. Lo que tenemos que es pensar en la alegría y la felicidad. Que todos te vamos a tener. Oígame. Luego del saludo. Y si no, ¿qué te estás haciendo, Rafa? Eh... Me inspiró. Primero que llega diciembre. Diciembre. Diciembre hay que dejar un disco nuevo. Como muchos lo sacan. Y segundo. Bastante clave. Y segundo. De llamar vientos de paz. Porque ya tenemos la opción. De que Dios. Nos guíe. Y nos ayude. Y nos ayude. Y se pueda firmar la paz. Porque mucho la necesitamos. Así es. Demasiado la necesitamos. Así es. Y con facilidad. Y con facilidad. Con facilidad. Y con facilidad. Uno de los pedacitos que dice ahí. Nosotros tenemos una guerra. Pero tenemos una guerra por maestros. Nosotros los colombianos. No estamos peleando con nadie. No estamos peleando con ningún país. No estamos peleando con nadie. Sino nosotros mismos. No estamos peleando con nadie. Lo estamos matando. Interno. Gracias. Gracias, Raúl. Gracias. 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 Como 뚜 profesionales. Dani Nat猿. La fuerza. cold b utero. Mané. Decopicales. Y voy. Inundar. Tu, lindas. Altrade de Blogel. la verdad que buena música esperamos que sea agradable todo lo siguiente que la que vivimos hombre y señor Romoido la verdad que queremos publicitarlo escuchando este tema pues prácticamente estar reflejado lo que es que no te diciendo ¿no? para compartir en familia y la metación muy importantísima que está hacía cuando lo hacía referencia al tema de la paz y vemos que prácticamente gracias a esta actividad de la vecina y a la parte de este servicio de radio para que cada vez podamos enseñar más que queremos hacer en este país sí, claro, para terminar esto dice que Colombia necesita eso para salir adelante porque por más que hagamos todo lo que podemos y todo lo que queremos y todo lo que nos queremos si no hay una paz, no hay alegría así es, y nuestros hijos estamos viéndolos muy mal lo más creíble es que se dice que los hijos tierran los padres pero últimamente los padres están enterrando a los hijos y están recibiendo todos los mensajes bueno, tienes toda la razón esto es lo que yo he tratado de dar un mensaje este es un mensaje que espero que todos los colombianos lo acepten y lo vivan así es, el gran rosa Romayo, así es la cariñosa, muchísimas gracias señor Rafael y siempre tenemos en cuenta hay 10 hijos para regalar no sé si a alguien le interesa que le diga la cariñosa hay 10 hijos para regalar eso va, eso va bien, hijo mío ok, ya son las 11 de la mañana, 26 minutos no 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 sí sí no 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 sí no